Buenas tardes, gracias compañeros de Estudios Centrales de Hablecomabla, Televisión Digital ubicados al interior del Instituto Nacional de Formación Profesional, Infob, aquí en el sector de Miraflores, donde pues hace unos instantes fueron llamados los bomberos de emergencia, ya que un vehículo ha tomado fuego y se ha quemado en su totalidad su parte frontal, el motor, y prácticamente quedó inservible. Aquí pues han llegado los bomberos y han controlado la situación. Voy a dialogar rápidamente con el capitán encargado, que anda acá. También ha llegado la gente de OPSI, investigación de los incendios. Capitán, rápidamente controlaron la situación acá. Sí, afortunadamente pues logramos armar una parte del vehículo, así podemos ver que el área del motor se quemó casi en su totalidad, el interior pues logramos rescatarlo. Ya se encuentra en la oficina de investigación realizando el peritaje correspondiente para determinar cuál fue la causa real de este incendio. ¿Este vehículo lo ha dado una mujer? Sí, una muchacha, no tengo el dato en este momento, ¿verdad? El vehículo pues supuestamente estaba estacionado aquí, de repente pues observaron que salía llama. Dicen que es el segundo vehículo que se quema hoy, acá. Sí, el día, hoy precisamente en horas de la mañana atendimos otro incendio en un vehículo, en la parte baja, cerca de la entrada principal, era una camioneta Mitsubishi Outlander, pero afortunadamente no hubo mayores consecuencias, ahí sí pudimos observar que dentro, sobre el motor del vehículo se encontraba una franela, presumimos que la persona pues le hizo la revisión normal al vehículo y dejó la franela ahí y esta pues con el calor del motor tomó fuego y afortunadamente solo fue la franela y unos cuantos cables eléctricos. ¿Aquí solo pérdidas materiales también? Solo pérdidas materiales, afortunadamente, ¿verdad? Las personas no se encontraban en el vehículo al momento del incendio. Gracias. Bueno, segundo vehículo que ha tomado fuego acá en las instalaciones del Infob, algo que queremos mencionar, que nos han dicho algunos empleados, hay tres extintores, los lograron traer, pero ya estaban vencidos, o sea, de nada sirvió que estén pues acá, porque están de lujo, están vencidos los extintores que hay. Acá en el Infob se pudo salvar el vehículo, pero cuando ya quitaron la espoleta y quisieron disparar el químico, pues salió cachinflin. Este es nuestro reporte a esta hora desde el Infob, donde gracias a Dios solo se reportan pérdidas materiales, no estaba la persona que conducía este vehículo y se desconocen las causas, el verdadero motivo por el cual tomó fuego.